El jueves pasado, Ventaneando dio a conocer el contenido de la moción de emergencia que Nicolás Vallejo Najera Colate presentó para solicitar la custodia total de su hijo Andrea Nicolás. La moción obligó a la cantante a defenderse en una audiencia virtual ante la Corte Familiar de Miami, Florida, igual que ocurrirá luego de haber sido notificada de la demanda que Gerardo Basúa, padre de su hijo menor, Eros, presentó en la misma corte. Como siempre, Ventaneando da a conocer en exclusiva y antes que nadie los argumentos de Basúa en contra de Paulina Rubio, hecho que la hará enfrentar por dos distintos frentes legales los embates de sus exparejas. En el documento que Ventaneando ubicó en Miami, Basúa solicita se establezca formalmente su paternidad, así como el plan de custodia y manutención de su hijo. Nacido en marzo de 2016 y hace saber a la corte que es residente del estado de Florida desde hace más de seis meses, pero no es lo único. Para afincar su querella, Basúa admite que nunca se casó con Paulina Rubio, pero asegura que es el padre biológico y natural del menor, así que solicita compartir la responsabilidad paternal, pues afirma que la madre ha tomado decisiones unilaterales en torno al menor y le ha impedido comunicarse con él. Y dado que tiene acceso a mucho dinero, ha actuado en formas que pueden ser adversas al bienestar del niño. Basúa insiste a la corte que a pesar de sus esfuerzos, Paulina ha usado todos sus recursos económicos para impedir que tenga contacto con su hijo, incluso vía telefónica ordenando al personal a su servicio que lo escondan o lo nieguen en su casa. De hecho, asegura que desde 2019 solo ha podido ver a su hijo por 20 minutos. Llama la atención que en cuanto a la manutención del menor, Basúa argumenta que Paulina tiene recursos para cubrirla por completo y pide a la autoridad que tomen en cuenta la diferencia de ingresos entre él y la cantante, por lo cual pide que ella siga haciéndose cargo de los seguros médicos y dental del niño. Pero Basúa también dice a la corte que dada la capacidad económica de Paulina, esta debe de cubrir sus gastos y los de él, incluida una indemnización temporal a sus abogados. Y va más a fondo al solicitar que no solo se le otorguen derechos naturales y legales en torno al niño y se establezca un plan de responsabilidad paternal compartida, sino que además se obligue a Paulina a pagarle a él un seguro de vida y discapacidad para proteger los intereses del menor. ¿Aceptará Paulina las peticiones de su ex, incluida la de pagar sus abogados, pagarle un seguro de vida, reconocerlo como padre biológico de su hijo y propiciar la convivencia con este, aunque ella siga manteniendo sola al menor? En breve se sabrá, pues trascendió que una vez notificada, la audiencia en torno al caso podría celebrarse en breve, posiblemente vía remota por la cuarentena. Notas exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión y sobre todo que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?